¿Qué dices? Sí, ven Diana, bailarías conmigo ¿Saben que tengo dos pies izquierdos? Además traba... Un servillete, cariño Trabajo doble turno esta noche Su desayuno Es que aún estoy a... Estás ahorrando para tu restaurante Lo sé, lo sé ¡Nena! Todo el tiempo estás trabajando ¡Ya está la orden! Tal vez otro día Les dije que no vendría Otra vez hablas de ese restaurante Buford, los huevos se queman Nunca vas a reunir lo suficiente para el pago inicial Ya me estoy acercando Sí, qué tanto ¿Dónde está mi comida? Es tan probable Que consigas ese restaurante Como que yo gane el Derby de Kentucky ¡Encilla, menina! ¡Comienza la carrera! ¡Arre, arre! Buen día, señor Labú ¿Cómo estás, tía Ana? Felicidades por ser nombrado Rey del desfile de Mardi Gras La verdad me tomó por sorpresa Por quinto año consecutivo Ahora, ¿qué opinas si lo celebro con...? Peñés Los más frescos son para usted No dejes de servírmelos hasta reventar ¡Ay, tía! Tía, tía, tía ¿Hora, ¿sabes de la noticia? Dile ¡Ay, dile, papi! Oh, sí El príncipe Navín El príncipe Navín De Maltonia Viene en Nuevo Lab ¡Ah, no es divino, tía! ¡Ay, dile lo que hiciste, papi! ¡Dile! Pues, invité... Papi invitó al príncipe A nuestro baile de disfraces De esta noche Y dile, ¿qué otra cosa hiciste, papi? Dile Va a quedarse... ¡Va a quedarse! Va a quedarse en nuestra casa Como invitado de honor ¡Ay, Loti, qué bonito! ¿Te doy un consejito? Mi mamá siempre dice Que el corazón de un hombre Se consigue conquistando su estómago ¡Ah, ya sé! ¿Y ahora qué pasó? ¡Ay, tía! ¡Es una maravillosa idea! Vas a preparar como 500 de tus veñez Atrapahombres para mi baile de hoy Disculpa, papi Esto es suficiente, ¿verdad? ¿Qué? Esto es más que suficiente, Loti ¿Lo logré? Compraré mi restaurante ¡Esta noche al fin llegará mi príncipe! Y te aseguro que no dejaré que tú me vayas ¡Yah! Todo se ve fantástico, señor Fener Y... Señor Fener Tenemos todos los papeles listos Para firmar justo después del Mardi Gras Tengo una mejor idea ¿Por qué no los firmo esta noche Durante el baile de disfraces de los Lavois? ¡Eres una gran negociadora, Tiana! ¿Mesa para uno, por favor? ¡Mamá! Te traje un regalo para que Empieces a cocinar ¡Ah! La olla de gombo de papá ¡Ah! ¡Ah!